¿Qué tal amigos de Semanario N22? Mi nombre es Wemansin y me da mucho gusto que nos acompañen de nueva cuenta en esta nueva temporada de Semanario N22. Ya estamos listos del equipo de Semanario N22, Noticias N22 Digital, generando los contenidos que vamos a ofrecerles en esta temporada. Y para comenzar vamos a hablar de un tema que escucharemos a lo largo de todo este año que es la tercera raíz. El día de hoy hablaremos de eso, de la tercera raíz como también de la identidad en la expresión artística. Para comenzar veremos la presencia de la negritud en la historia de México. ¿Cuáles fueron los orígenes en México de las poblaciones provenientes de África, así como su proceso de integración? Esa es la historia del largo aliento de la llamada tercera raíz, la cual ha contribuido de manera decisiva en la conformación de la identidad de la nación mexicana, incluso antes de que ella existiera. El 8 de noviembre de 1519, no solamente entraron a la ciudad de México Tenochtitlán los contingentes europeos encabezados por el conquistador Hernán Cortés, sino también el grupo de africanos que lo acompañaban. Ya bajo la idea de esclavitud, es que esta población fue trasladada a la Nueva España. En datos del investigador Jorge Victoria, el gran traslado forzado de esta población fue de unos 12.5 millones de personas en todo el continente americano en un periodo que va del siglo XVI hasta finales del siglo XIX. Esta diferencia de estatus, sí fue bastante notoria. La esclavitud prácticamente volvió invisibles al grupo de africanos. El proceso de invisibilización, visibilidad que tienen los afrodescendientes, pues bueno, sí podemos decir que proviene desde la época colonial, pero se recrudece, poco de manera irónica, durante el México independiente. ¿Por qué? Porque al ser México un país independiente, el ideal que se buscó, y no me refiero solo a México, sino esto fue una idea que se dio en todos los países, digamos, de América Latina que lograron su independencia, el ideal a seguir era el europeo. Sin embargo, el devenir de la historia nos lleva a que no hubo esa unión, sino al contrario, el tercer grupo, digamos, en este caso los africanos, pues sufrieron un proceso de hacerlos invisibles por parte del grupo hegemónico. A pesar de esta circunstancia, la población afrodescendiente ha tomado parte de los procesos que han forjado nuestra nación a lo largo de su historia. Con todo, no es sino hasta hace poco tiempo que se le ha dado reconocimiento en nuestra Carta Magna. A mediados del 2019 es cuando se aprueba la reforma en el artículo 2 de la Constitución y en el inciso C se coloca el reconocimiento a los afrodescendientes, a los pueblos afromexicanos como pueblos originarios también del país, porque llegaron antes de que se constituya el Estado-Nación. Ya podemos hablar con mejores bases de un México pluricultural y plurietnico, pero volvemos a lo mismo. Nosotros, pues bueno, o la población lo ve, lo lee, asume, pero el gobierno lo lleva a la práctica. Entonces, mientras no nos hagan partícipes o que veamos como común, como algo normal ese proceso en esta conformación nacional, no vamos a avanzar mucho. Después de este recorrido breve por nuestra historia, el Inegi en 2020 hizo la siguiente pregunta, si uno se sentía o no afrodescendiente. El colectivo Copera subrayó la importancia de responder esta pregunta y el resultado es AfroCenso MX. Vamos a ver de qué se trata. En el censo del 2020, por primera vez se incluyó la pregunta de autodescripción si se es negro, afromexicano, afrodescendiente. Un paso enorme para visibilizar a esta comunidad, parte fundamental de la riqueza cultural y la historia de nuestro país. ¿Cuál fue la importancia de responder sí a esta pregunta? ¿Qué se entiende por población afromexicana negra afrodescendiente hoy? Esta invisibilización estructural, social e histórica ha creado barreras en acceso a servicios y una ausencia de debates clave sobre políticas públicas y de sensibilización dentro de la población de nuestro país. Creo que el proceso de invisibilización que había sostenido, digamos, que México como país durante muchos años, hasta muy recientemente, digamos, los últimos 20 años, ha cambiado con respecto a la población afrodescendiente. De hecho, el que en 2020 sea el año en que por primera vez se plantea la pregunta de autodescripción en el censo, ya te marca un punto con respecto a la agenda de otros países en América Latina. El 1 de enero de 2015 inició el Decenio Internacional para los Afrodescendientes declarado por la ONU para que la comunidad internacional reconozca que los afrodescendientes representan un grupo específico cuyos derechos humanos deben promoverse y protegerse. La doctora Fabiola Fernández Guerra, especialista en comunicación para el cambio social, se acercó al conocimiento de la población afrodescendiente a partir de la campaña que realizó en conjunto con el colectivo Copera, Afrocenso MX. ¿Por qué hacer una campaña como esta? ¿Por qué decir sí? En México existe un racismo estructural que afecta a todo el mundo, específicamente a la población indígena, a todo el mundo, ¿eh? A la población indígena y a la población afrodescendiente. Hay todo un tema de políticas públicas a implementarse, que esto también era muy interesante, de ver los resultados del censo, y una de las motivaciones para por qué tenían que responder afirmativamente es eso, para, a partir de conocer la población, poder pensar en políticas públicas, poder pensar en medidas que se hayan tomado en otras latitudes. Y sobre la resistencia a la autoidentificación como afrodescendiente, ¿qué pasa con este tema? ¿A qué responde? De una comprensión del proceso de invisibilización que ha habido históricamente en México, y también de poner en, de entender los efectos del racismo, y que parte de este racismo estructural pues ha afectado a las poblaciones y la respuesta de las poblaciones. Justo en la campaña mucho de lo que trabajábamos era, bueno, si nosotros vamos a hablar sobre la pregunta, no vamos a discutir si se hizo, cómo se hizo, etcétera, sino cuando te preguntan esto, ¿de qué manera respondes? ¿Cuál va a ser el distintivo para entender que sí es, y se vincula o no a una cuestión de tono de piel, o a una cuestión cultural, o a una cuestión de grupos? Entonces hay una discusión muy profunda después. De acuerdo al arrojado por el Censo de 2020, en México hay una población de 2.571.213 afrodescendientes. Es decir, que 2% de cada 100 habitantes se asume con esas raíces, un 2% de la población total. De esa población, actualmente reportada, un 50.4% son mujeres y 49.6% son hombres, y de estos, el 7.4% es hablante de una lengua indígena. Luego de estos resultados, ¿qué sigue? Creo que lo que sigue, por lo menos por parte de la campaña AfroSensuMX, es la difusión de los resultados, el poder entenderlos y desglosar matices como los que tú señalas, de quién se entiende por población afromexicana, negra o afrodescendiente, cómo se traduce esto en políticas públicas, cuáles. Después de esta nota de AfroSensu, uno recuerda las imágenes que aparecían en nuestros libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública, con las diferentes castas pintadas en los tiempos de la colonia, dado que a los españoles les interesaba mucho esto de la pureza de las razas. Las podemos encontrar también en Iberoamérica Mestiza, Encuentro de Pueblos y Culturas. Aquí está, en esta página, por ejemplo, la imagen de un español y una india que nos da a un mestizo. Y de este otro lado, tenemos a un español, corona negra, que nos da al mulato. Y también a mulato y mestiza, lobo tente claire. Bueno, después de 5.000 años de historia, que más o menos es lo que dicen que tenemos en la humanidad, y sin contar esos 100.000 años previos con los homínidos de los homo sapiens, ¿todavía seguimos pensando en la pureza de razas? Vamos a ver si estas ideas provocan hoy reacciones en el siglo XXI, esto después del corte. Continuamos aquí en Semanario N22 y vamos a hablar de los discursos de odio. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el holocausto, pareciera que únicamente es algo que le ocurrió desafortunadamente a la comunidad judía. Sin embargo, los nazis buscaron o intentaron apoyar científicamente algunos estudios para demostrar que todas las demás razas que no fueran Arias no eran capacitadas para hacer lo mismo. Estas ideas persisten hasta la actualidad. ¿De qué manera eso desafortunadamente ha impactado en la forma en la que nos identificamos unos con otros? Figuras públicas que deshumanizan a los migrantes, a las diversidades exogenéricas, a pueblos originarios y a otros grupos minoritarios. Retóricas que convierten a esos grupos vulnerables en el enemigo, en un peligro. En el pasado han conducido a tragedias catastróficas y a crímenes de lesa humanidad. Entre ellos, la persecución y exterminio sistemático de la población judía en Europa entre 1941 y 1945. 76 años después, vivimos el regreso de esa retórica de odio, de una ultraderecha radical, de un nuevo fascismo. ¿Fuimos conscientes de que estaba ganando terreno, una vez más, un discurso de total miedo al otro? Creo que hay que distinguir distintos tipos, en este caso de corrientes de derecha, porque hay unas que son simplemente extrema derecha, y al mismo tiempo hay desde hace un buen rato lo que son neofascismos abiertos. Pero en relación con lo que me dice el holocausto, en algunos lugares donde ha surgido con fuerza el neofascismo, uno muy llamativo es el de Ucrania, a raíz del llamado Euromaidan de 2014. En algunos de los países del Báltico se formó durante la Segunda Guerra Mundial un grupo llamado Hermanos del Bosque, que colaboró con los nazis, y participó también en el exterminio de judíos. Y recientemente, curiosamente, de alguna manera se los estaba reivindicando como héroes de la libertad, por el hecho de que habían luchado contra la Unión Poliética, ¿no? Yo creo que en este caso nos referiríamos ya más a grupos de derecha o extrema derecha. Los hay efectivamente con relativa fuerza en varios países europeos, e incluso los hay en Estados Unidos. Creo que, más que estar vinculados, en este caso, al neofascismo, estos grupos creo que son básicamente nacionalistas, en el mal sentido de la palabra, en el sentido de que se le da una connotación peyorativa al nacionalismo, y más positiva al patriotismo, como amor a la patria, sobre un discurso de tipo nacionalista. Y ahí entra lo que usted me menciona, que puede llegar hasta expresiones de xenofobia. Creo que hablar de discursos de odio viene un poco de lo que se llama hate speech en inglés. Se puede considerar discurso de odio si hay alguna forma de incitación a la violencia contra estos grupos. No estoy seguro que sea así en todos los casos. Una parte de estos discursos, en todo caso, que pueden dar en la xenofobia o en formas fuertes, digamos, de nacionalismo, tienen que ver con una rivalidad entre las élites, entre élites nacionalistas y élites globalistas. Y era el caso, digamos, del enfrentamiento entre el nacionalismo, muy marcado de Trump, con Make America Great Again, y otros grupos como el que acaba de regresar al gobierno, que es de tendencia mucho más globalista. Una retórica que construye al enemigo en la figura del migrante, pero también del homosexual, de las mujeres feministas, de los afrodescendientes, del otro. Creo que no es, digamos, no es tan nuevo ya los griegos, digamos, ese enemigo era el bárbaro. Creo que en los casos que me cuestionan, digamos, el problema, más allá del discurso de odio, es que se traduzca en discriminación. Es decir, el problema es cuando se traduce en acto. Actualmente en Polonia hay 30 declaraciones de zonas libres de LGBT y en la India está la ley de ciudadanía que excluye tajantemente a población no hindú y en especial a musulmanes. ¿Cómo entender la aceptación e identificación de un porcentaje de la población frente a este tipo de retórica? Pensando también en el 40% de la población que votó nuevamente por Trump. Me parece legítimo que una parte de la población no comparta forzosamente lo que puede entender como valores cosmopolitas de disolución de todos los límites, todas las fronteras, etc. Hay toda una franja en la población que sufre los efectos de la globalización, pero no se siente representada forzosamente en grupos de izquierda. Estoy hablando de trabajadores, incluso, bueno, trabajadores blancos, etc., ¿no? Que son muchos de los que votaron por Trump. Puede pasar en Polonia, puede pasar en Hungría, puede pasar con el Frente Nacional en Francia. Creo que siente que de alguna manera la globalización afecta sus intereses, pero no encuentra alguna forma de canalizar ese descontento que no sea justamente a través de estos sectores de derecha. En Estados Unidos, digamos, las grandes ciudades son demócratas, pero la gente del interior del país que vive de otra manera la globalización se inclina por estas alternativas de derecha y repito que pueden verse como conservadoras. Hacemos una pausa y al regresar conversaremos con algunos creadores que nos compartirán parte de su expresión artística. Continuamos aquí en Semanario N22 y ahora vamos a hablar de creación artística. Vamos a comenzar con Sinducano. Ella es una compositora, cantante, tapatía, que busca en los orígenes de la música mexicana parte de su propuesta actual con el grupo Ampersand. Como un puente entre las diferentes músicas que hay y ha habido en México, la compositora y cantante Sindu Aramara Cano busca identificar su sonido. Fundadora junto con Kevin García del grupo Ampersand, con el que mereció el apoyo del programa para jóvenes creadores 2019-2020, con el que creó el disco Autorreverse. Para mí ha sido muy orgánico el acercamiento a las artes y a la música y menciono artes porque me tocó crecer en un hogar de artistas. Mi mamá es bailarina y coreógrafa de danza contemporánea y mi papá es músico, compositor y etnomusicólogo. Su propuesta fusiona sonidos de instrumentos tradicionales con las sonoridades de la actualidad. Con Ampersand ha dado conciertos en foros como Poesía de Voz Alta que organiza la UNAM, así como en diferentes escenarios de países en América y Europa, como participar en Balcony TV, Ciudad de México, filial de la Plataforma Mundial Musical nacida en San Petersburgo. En el mainstream está todo muy bien producido, muy bien articulado, son grandes músicos, excelentes sonidos, o sea que te apantallantes, a veces avasallantes, pero en este caso creo que yo creo que lo que nos separa un poco de esa música es que buscamos un sentido y un significado hacia nuestro presente como sociedad mexicana. En su propuesta, Sinducano genera atmósferas con capas musicales. Se nota esa influencia aguirrarica, uno de los grupos étnicos que habita la región que ocupa primordialmente zonas de los estados de Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango. También usa instrumentos de otras regiones del país como la jarana, referente del sol en el estado de Veracruz. Soy la mujer que solo nací Uno de sus temas más recientes es Mujer Espíritu, estrenado en septiembre pasado. Es una referencia clara al registro sonoro del mantra de María Sabina, hecho a mediados del siglo pasado por el periodista y empresario estadounidense Robert Gordon Watson, misma gradación que influyera a Bob Dylan. La voz que se inspira y que quiere recrear esos paisajes de la lluvia, el viento, el fuego, o esos paisajes desérticos o de la sierra, esos paisajes naturales, el río, por ejemplo. Entonces, como que esa voz es muy importante en todas las composiciones. Me acompañé también de la flauta Tlapitzali, la flauta de Carrizo, que es utilizada y muy conocida en toda Mesoamérica. Y con esto fui dándole forma a las composiciones. La música de Sindu Cano con el dueto Ampersand está disponible en plataformas digitales para música. Y ahora, ella está trabajando un proyecto nuevo en donde fusiona instrumentos y sonoridades de las músicas tradicionales de América Latina. Nacido en Detroit, Dwayne Cochran es muy, muy mexicano. ¿Qué es lo que atrajo a un bailarín y pianista para quedarse en nuestro país? Él, a continuación, nos comparte su historia. Siempre me pongo nervioso. O sea, justo antes, por ejemplo, tocando, ¿no? Estoy en Bella Carta, o en la mesa o al coche. Y, pues, uno está parado, la orquesta está, ¿no?, esperando. Estoy con el director y los que abren la puerta y dicen, maestro, ya listo. Nada más de, 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 digo, de repasarlo, mi corazón empieza. Dwayne Cochran eligió dos de las profesiones artísticas más demandantes, el piano y la danza. crecimos con una educación de mi mamá, de aprender a hablar bien y no del gueto y mi papá, y también con la educación del deporte. Claro, yo fui el único realmente hacia las artes y, pues, obviamente mis hermanos y todos, pues, todos tenían que ir a mis conciertos y aguantaron mis derrinches cuando no ganaba un concurso o nada más ganaba el segundo lugar, pues, yo era medio derrinchido. Obsesivo, perfeccionista, con un alto sentido de competitividad y con muy buena estrella, se graduó como pianista de concierto con honores. Pero la danza llegó porque siempre cuando cuando empecé ya a interpretar y tocar este, las obras, yo siempre veía, tenía imágenes de bailarines en mi cabeza o de movimiento y de, de, sí, de movimiento, sobre todo bailarines, ¿no? en mi cabeza. Entonces, tocaba y tocaba hasta que un día di que, ay, pues, yo voy a tomar clases de danza porque antes mis papás como que no me dejaban. Yo tenía que dedicar cien por ciento mi tiempo al piano si yo quería llegar a hacer porque la idea era que yo fuera de los primeros negritos, ¿no? que, con nombre, con renombre a nivel internacional, ¿no? Pero nunca fue con la cuestión de profesionalizarme en la mira. Antes de eso, mucho antes, el primer encuentro de Duane con México fue en Veracruz. Fui a Jalapa con una maleta de vacaciones para dos semanas y que me van dando trabajo ahí. Entonces dije, pues, me quedo, ¿no? dos meses y ya me regreso a lluviar en septiembre. Pues, me quedé y llegó septiembre y yo estaba muy a gusto porque México me agarró, me, me, ¿cómo se dice? Me puso un menjurje o algo y ya no, y no sé, estaba muy a gusto. Entonces, en septiembre, pues, ya no regresé. ¿Ya no regresaste por tu beca? ¿No te arrepentiste nunca? Nunca, no me lo, no lo he arrepentido, pero ni un poquito, para nada, nunca. Después, con la Sinfónica del Estado de México, su residencia la cambió a Toluca y ocho o nueve meses después, llegó a la Filarmónica de la Ciudad de México y tiempo después a la UFUNAM. Hubo como ocho años o algo así que hacía las dos orquestas al mismo tiempo y aparte estaba bailando, ¿no? Al final de eso. Y sí, llegó de lleno la danza, pero sobre todo la coreografía. Tiempo después de tomar clases con Bernardo Benítez en su Ballet Dance Studio, otro giro se avecinaba. El maestro llega y me pregunta después de un año de tomar clases con él, me dice, ay, Duane, no sé qué tan importante es la música para ti, pero yo quisiera que bailaras en mi compañía. Dije, ¿qué? O sea, me fui así de pecho arriba de veras o sea, entonces, a partir de ahí me cambió todo y la coreografía fue igual, o sea, decidí entrar al tren en Bahuán porque en esa época, hace 30 años, no se requería experiencia. Entonces, entré con mi primera obra que había hecho mi vida y dio la casualidad que nos dieron el primer lugar. cuando dicen mi coreografía, abrí los ojos así como que, ¿qué? ¿no? O sea, y la gente riéndose porque de verdad no me sorprendió totalmente que cómo, o sea, sí, ¿cómo se les ocurre? ¿a quién se les ocurre? Se le ocurre, pero bueno. Así llegó Accentia a su vida, la compañía con la que este 2021 celebra 30 años. Yo no tenía Accentia en mis planes para nada, o sea, y hasta que ganamos el premio, pues sí, pensé, tengo que hacer algo con esta presea, ¿no? Con este, y ya, así fue. Empecé a trabajar con la compañía y pues ya, vamos a cumplir 30 años. No veo mi vida sin la danza o sin ninguna de las dos cosas. Y también, pues metí un poquito a la actuación y he tenido la suerte, el honor de poder trabajar con unos grandes actores y grandes directores de teatros, de esas cosas y películas también. Y entonces, como que siento que todo es parte de una sola expresión. De esta manera llegamos al final de Semanario N22. Nos invitamos a que nos visiten en nuestro portal Noticias 22 Digital. Por ejemplo, aquí tenemos a un código QR. De esa manera pueden acceder a una versión mucho más extensa de esta conversación con Dwayne Cochran y también en este mismo espacio pueden indagar, navegar y van a encontrar que tenemos una cantidad muy, muy importante de información diversa que complementa mucho de lo que compartimos en este espacio en Semanario N22. Los invitamos a que se queden con nosotros. Recuerden que estamos haciendo una nueva temporada este 2021 y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!